¿Qué tal queridos amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y en este domingo el Señor quiere prevenirnos de un mal que aqueja a muchos hermanos nuestros, que a veces vivimos tan preocupados por cosas que no tienen valor, que no disfrutamos lo que somos y lo que tenemos, y al final de cuentas vivimos vidas frustradas. Hoy San Pablo nos exhorta bellamente diciéndonos, hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Cuando vivimos tan preocupados por las cosas de este mundo, caemos en un estado de infelicidad porque vivimos toda nuestra vida en función de querer ser aceptados por los demás, de querer ser reconocidos, de caerles bien, de tener su cariño, etc. Cuando éramos pequeños ni siquiera nos importaba lo que los otros pensaran de nosotros y si teníamos aceptación de los demás o no. Pero a medida que fue pasando el tiempo, con los logros que fuimos obteniendo, de repente empezamos a ser conscientes de las felicitaciones, de los reconocimientos y esto nos hizo creer que deberíamos de tener la aceptación de los demás. Así como cuando vamos al zoológico y en uno de los espectáculos de los animales, los animales hacen alguna gracia o algún truco, y su entrenador le da un premio, así muchas veces el mundo nos ha hecho pensar que debemos recibir los premios, que debemos ser perfectos, que debemos hacer las cosas lo mejor posible para que así el mundo nos dé su amistad, su aceptación y su cariño. Y esto es un error muy grande. Esto ha llevado a que tengamos muchas preocupaciones y no seamos felices porque lo que nos preocupa no es ni importante ni trascendente. Dicen por ahí las estadísticas, aunque no me consta, que más o menos el 40% de las preocupaciones que tenemos son cuestiones que nunca van a suceder. Otro 30% de las preocupaciones son cosas del pasado y que ya de nada sirve preocuparse. Por ahí otro 12% de las preocupaciones son acerca de lo que los demás piensan de mí. Un 10% de nuestras preocupaciones son acerca de las enfermedades. Y solamente un 8% son de cosas que verdaderamente importan. Date cuenta por cuántas cosas nos preocupamos que no tiene sentido. Por eso yo quisiera preguntarte cuántas preocupaciones hay en tu corazón que te roban la paz. Cuando las preocupaciones no se las entregamos al Señor y nos deshacemos de ellas, nos irán quitando esa estabilidad, esa paz, esa libertad y al final de cuentas nos hacen entrar en un estado de ansiedad. Por eso hoy San Pablo nos dice acerca de 6 cosas en las que debemos poner nuestra atención. En lo verdadero, en lo noble, en lo justo, en lo puro, en lo amable y en lo honroso. ¡Ánimo! Ten el valor para deshacerte de todas esas vanas preocupaciones que te quitan la paz. Ten mucho cuidado porque cuando estamos tan preocupados en cosas de poco valor, hasta pudiéramos desconfiar de la presencia de Dios en nuestra vida. Soy el Padre José Luis González Santos Coyi, que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.